Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al show de Mireya. Bueno, Lápiz Consciente y Alofoquer siempre tienen una guerra. Siempre tienen una guerra. Hay tiempo que Alofoquer le tira y Lápiz no responde. Si hay tiempo que Lápiz tira y Alofoquer no responde, Alofoquer lo ignora, automáticamente ignorado. Pero hay tiempo que Lápiz le tira a Alofoquer. Hay tiempo que Alofoquer le pone A y Lápiz le pone E.I.O. Como está pasando ahora mismo, que todo lo que publica Alofoquer, Lápiz le busca la quinta Patelgap. Pero la pregunta del millón. Para ti, déjame tu comentario, tu opinión. Para ti, ¿quién tiene más cuartos? ¿De Lápiz Consciente o Santiago Matías? Tu simple opinión. Tú me dejas tu comentario ahí para ti, ¿cuál tiene más? Si tiene más Lápiz, tú dices Lápiz. Si tiene más Santiago Matías, tú dices Santiago Matías. Porque Lápiz tiene su inversión, tiene su apartamento, tiene su supuestamente villa, su marca de ropa, su cigarrillo, tiene restaurante. Pero también Alofoquer tiene muchísimas cosas, tiene, mira, mira su empresa, vale, esa empresa supuestamente, él es socio y cosas así. Pero Alofoquer tiene su apartamento, tiene su vehículo, quizá tiene varios negocios por ahí, varios proyectos. Mira ahora cómo está involucrado en la cerveza, sabe, Alofoquer siempre tiene muchísimas cosas. Pero para ti, ¿quién tú crees que tiene más dinero? Si Lápiz Consciente o Alofoquer. Bobo, Alofoquer tiene lo de él. Todo el mundo sabe que Alofoquer tiene su par de pesos. Y también todo el mundo sabe que Lápiz tiene su par de pesos. Alofoquer, Lápiz. Alofoquer, Lápiz. Ay, pero Lapisita, no vengas a decir que porque yo soy Lapisita esto. Porque yo no quiero saber del Lápiz, porque yo no quiero saber del Lápiz, voy a decir que Alofoquer. Porque yo no quiero saber de Alofoquer, voy a decir que Lápiz, no. Bobo, tu simple opinión, tú da tu opinión. Si tú crees que es Lápiz, pam, o si tú crees que es Alofoquer. Bobo. Para mí, mi opinión, para mí Alofoquer tiene más. Porque Alofoquer está metido en muchísimos proyectos, muchísimas cosas. Y para nadie es un secreto que YouTube, toda esta plataforma, están dejando muchísimo cuarto. Para nadie eso es un secreto. Pero para mí Alofoquer, y para ti, ¿quién será? Alofoquer o Lápiz.